Hay dos coritos que quiero tocar hoy, del inario de coritos que papá escribe a Magrilla, el inario ese rojito que le he enseñado antes. Tal vez algunos ya los he tocado, tal vez están repetidos, tal vez no. El primero es perder los bienes en muchos, perder la sal, perder el alma, es perder la sal, es perder la sal, es perder la sal, es perder la sal. Que no se recobra jamás Perder el alma es perdida Tal que no se recobra jamás Perder lo viene de mucho Perder la luz del mar Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder lo viene de mucho Perder la luz del mar Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder lo viene de mucho Perder lo viene de mucho Perder la luz del mar Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder el alma es perdida Que no se recobra jamás Perder lo viene de mucho Perder lo viene de mucho ¡Ah! Te quiero hacer un tono, pero no caes, se puede hacer muy rápido, a veces sale, ¡perdé la luz de la mía! No hay tiempo, ¡perdé la luz de la mía! Ahí sale haciéndole el menor en vez del lamentativo, ¡perdé la luz de la mía! Ahí sale haciéndole el menor en vez del lamentable, ¡perdé la luz de la mía! Perder los bienes se luchan, perder las manos de mar. Perder el alma eterno se recorra jamás. A propósito, siempre que yo tocaba en la iglesia, o siempre que toco en la iglesia, casi siempre me mandan los coros y himnos para que yo practique. Yo hago esta práctica que estoy haciendo aquí, la hago con los cantos y coros que me dan en la iglesia, para entonces el domingo ya saber los acordes que voy a hacer. Y la practico, y la practico, y la practico. Entonces, ahí sale muy bonito en la iglesia, especialmente con la guitarra eléctrica, el sonido del sintetizador. Pero, no es una cosa que, en familia, si en familia, empiezo a mamá a cantar y yo empiezo a tocar. Empieza mi hermana a cantar y yo empiezo a tocar, sin practicar. De memoria sé más o menos los sismos, no sé de memoria la letra, pero sé de la melodía. Y nos gozamos cantando y alabando al Señor en un grupo de familia. Ya cuando estás en la iglesia, pues entonces, bueno, practicar los antemano, antes del culto. Sabes los cantos que van a cantar y los practicas. En mi iglesia, en la iglesia donde papá pastoreaba, no era así. No se practicaba los cantos. Los cantos eran a cualquier hermano, salía con un canto y empezaba a cantarlo. A veces el que dirigía, le decían a un hermano, hermano, acuérdese de un corito y empieza cantando. Después lo ofrenda. Y eran coritos y cantos y himnos que no habían practicado de antemano. Yo me acostumbré más o menos a estar sorprendido, a buscar el tono. Porque también no era una cosa que tú le dabas el tono y ellos cantaban el tono que tú le dabas. El guitarrista tenía que buscar el tono en que la congregación o el que dirigía con la congregación estaba cantando. Entonces, si era, mira, lluvias de gracia, Dios nos ha dado promesas, tenía que buscar el tono. Dios nos ha dado promesas. Y se cantaba, Dios nos ha dado promesas. Y lo cantaba en otro coro. Uno, uno, dos. Entonces tú tenías que buscarlo. El tono es muy difícil yo hacerlo con mi propia voz porque automáticamente voy a agarrar las notas. Pero yo he dado unas clases de cómo buscar el tono en los videos de al principio de mi canal. Vídeo del 1 o del 5 o 6 más o menos al 15 por ahí. A ver si me da para otro do re. Entonces uno va aprendiendo poco a poco la secuencia más simple. En este caso serían el B7 y el Em7. Ok. Perder no tiene ser mucho. Perder va a transformar. Perder el alma es perdizabrar que no se recobra jamás. Perder el alma es perdizabrar que no se recobra jamás. Perder va a transformar. Y vas aprendiendo, aprendiendo. Esa es una secuencia principal que casi son necesaria en ese canto. Y después de un poco de práctica, un poco de año. Perder no tiene ser mucho. 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 Aquí estoy haciendo últimamente, como lo saqué en otro, en el corito ese menor de Vamos a la Montaña. Yo combino dos, pongo dos acordes donde yo hago uno, casi siempre es la, 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 la Gracias.